Un chile así, mirando al cielo, un chile así, se va a iluminar, un chile así, creciendo fuerte, comienza a despertar un chile así. Los que están cansados son los periodistas, los camarógrafos, los veo que tuvieron que recuperar el aliento. Este fue un trote para ustedes, ahora nosotros sabemos que están ahora. Así queremos Chile, un chile así, mirando al cielo, así queremos Chile, así queremos Chile. Lo más importante, un mensaje de esperanza para todos los chilenos. Vienen tiempos mejores para Chile, vienen tiempos mejores para los chilenos. Y muy especialmente, para tantos que yo he visto con mis propios ojos, los que más necesitan un buen gobierno, los que están pasándolo mal, los que están sufriendo. Yo quiero decirles hoy día, desde el fondo del alma, que ustedes van a estar en el alma y el corazón de nuestro gobierno, desde el primer hasta el último día.